El Gen Científico Audiocuentos narrados a partir de la ciencia Hoy presentamos Un Lugar Donde Lleva Algodón Esta historia fue escrita por las docentes Azucena Bello, tutora del programa Todos Aprender y docentes de primaria Era así una vez, en un lugar no muy lejano en el municipio de Socha, dos copitos de nieve, hielo y gotica Jugaban alrededor de la laguna que enaltece este paisaje Era época de invierno, cuando de pronto empezó una gran tormenta de nieve Hermano, hermano, tengo mucho miedo, no quiero estar sola No te dejaré sola, aférrate a mí, vamos en busca de nuestros padres y del abuelo, ellos nos ayudarán Los dos copitos, cogidos de la mano, emprendieron el camino Pero el viento fuerte hizo que hielo y gotica se alejaran de aquel lugar Una vez pasó la tormenta, caminaron y caminaron, se deslizaron por la hierba, se divirtieron De repente, se encontraron con un travieso conejito, asustado que tiritaba de frío por la nieve que aún caía Hola amigo, ¿eres nieve? No, solo soy un conejito que busca refugio Los dos copitos se emocionaron, saltaron y quisieron cogerlo ¡Oh, qué animal tan lindo! ¿Cómo te llamas? Soy el conejito Montes y vivo con mis amigos, los frailejones, ellos me dan su abrigo y su compañía Ir suavecito y peladito como nosotros El viento seguía soplando fuerte, pero estos nuevos amigos solo disfrutaban de su amistad ¿Les gustaría ir conmigo a casa? Es donde mi amigo el frailejón está ¿Te parece hermoso? Sí, sí, tienes orejas largas y suaves, como tú Mucho gusto, soy amigo del conejo Montes, desde hace mucho cuido y protejo este lugar Pasaron varios días, caminaron y caminaron Y llegando a la casa del abuelo Copito, conejito piso un vistoso musgo y este comenzó a llorar No, no, él no llora, solo parece que lo hiciera Él retiene mucha agua para bien de este lugar y de los humanos Al fin en casa, al fin en casa El abuelo Copito se alegra mucho al verlos Estábamos cerca de una laguna muy bonita y comenzó una gran tormenta Hemos sentido mucho miedo y decidimos regresar a casa con este amigo Y mi padre Fueron a las nubes, todo fue muy rápido, pero pronto sabrán de ellos Los niños sollozan por un momento y siguen contando sus anécdotas lejos de casa La noche empezó a caer, se hizo muy friolenta y a lo lejos se escuchaba el cruar de las ranas Que invitan a dormir y a soñar El abuelo Copito les cuenta muchas historias a estos tres amigos Les habló de las historias del ciclo de su vida recorrida El conejito y los copitos de nieve caen en un profundo sueño Al día siguiente, los despierta un sol resplandeciente Hielo y gotita no están Se transformaron en un arroyo de agua clara Murmuraba conejito Quien al ver esto se sorprendió mucho Se lanzó tras ellos Pero el arroyo lo llevaba cada vez más lejos Conejito se alborote Sucedió algo inesperado Hielo y gotita se derritieron Cuando salió el sol Y se convirtieron en un gigantesco arroyo No te preocupes conejito montés Es un proceso natural que viven ellos Subirán a las nubes y después caerán en forma de lluvia Al pasar los días volvió el invierno Hielo y gotita habían vuelto a este lugar Mis amigos han regresado con sus padres ¡Qué felicidad! Nunca más volverán a estar solos Ni a separarse Los prailejones se alegraron Y desde aquel día Todos son amigos y forman parte de aquel lugar extraordinario Y colorín colorado Este autocuento se ha terminado No te preocupes con sus padres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!